Hola a todos, mi nombre es Derek Rosa y soy un adolescente de 13 años que está siendo acusado de acabar con la vida de su madre, propinándole 46 cuchilladas mortales. Esto ocurrió el 12 de octubre del año 2023 en nuestro apartamento en Florida. Actualmente me encuentro tras las rejas en una prisión para adultos, a la espera de mi juicio, que tendrá lugar a mediados del próximo mes de abril, a la espera de ser juzgado como un adulto y no como un niño que soy. Si quieres ver cuál fue mi verdadera historia, te la estaré dejando al final de este video para que puedas verla. Pero hoy estoy aquí para decirte cuál podría ser mi final y por qué mi situación actual es tan insegura. Porque por alguna razón que nadie conoce, la Fiscalía ha decidido no liberar las pruebas que pueden probar mi inocencia, y tienen todas esas evidencias retenidas, las cuales serían vitales para marcar mi destino. Debido a esto, mi futuro es muy incierto, y si bien la pena máxima es una sentencia que queda descartada en mi caso, debido a mi corta edad, la cadena perpetua es una de las condenas que los abogados del Estado estarán buscando que se me aplique, o en caso de que no consiguieran esto, los abogados del Estado estarían pidiendo la máxima cantidad de años posible para mí, porque ellos, al igual que muchas otras personas, están seguros de que yo acabé con la vida de mi madre, porque las pocas evidencias que han decidido mostrar aparentemente insinúan esto. Pero, ¿y se han puesto a pensar qué podrían mostrar esas pruebas que la Fiscalía no ha querido revelar? ¿Has imaginado por un segundo por qué ellos no han querido revelar esto? Si para afirmar mi culpabilidad te basas solo en la llamada que yo realicé al 911, el día que ocurrieron los hechos, yo te incito a que escuches esa llamada nuevamente, y notarás claramente que hay muchas cosas extrañas que no encajan en esa llamada, y muchos sonidos extraños ocurren, demostrando claramente que había alguien más ahí, conmigo, esa noche. Y si te refieres a la confesión que supuestamente yo realicé al detective, quiero decirte que muy probablemente esa confesión sea desestimada, porque no está permitido interrogar a un menor de edad a esas altas horas de la noche, sin presencia de sus padres, tutor legal o un abogado. Y el detective hizo presión para que yo dijera por qué supuestamente acabé con la vida de mi madre. Como bien ustedes saben, mi abogado José Báez, uno de los mejores del mundo, conseguirá que esa confesión sea desestimada y pierda su valor, porque eso que hicieron no está permitido. Así que para esas personas que piensan que yo soy culpable y pasaré el resto de mi joven vida días tras las rejas, déjenme decirles que también puedo quedar en libertad. Porque los abogados, aguenos a mi caso, que han estudiado mi situación y han hablado a la prensa, han dicho que si se demuestra mi inocencia o se demuestra que yo fui manipulado para hacer esto, yo podría quedar en libertad incluso si ellos decidieran que yo lo hice. El hecho de que alguien me presionara o instara a cometer este hecho podría resultar en mi inocencia y mi liberación. La otra posibilidad que se valoraría en mi juicio sería que el tribunal decidiera que tengo problemas mentales y en vez de cumplir cárcel pasaría a un centro psiquiátrico. Pero si en dicho centro, una vez pasado un tiempo, el Estado considera que ya estoy rehabilitado, también podrían liberarme para reintegrarme a la sociedad. Estos son los posibles finales que tiene mi caso. La cárcel cumpliendo una cadena perpetua o muchos años, mi traslado a un centro psiquiátrico donde podría pasar toda mi vida pero también podría ser liberado si el Estado lo considera. Y la última posibilidad sería mi liberación inmediata tras probar mi inocencia. Déjame saber en los comentarios cuál crees que será mi final. Gracias por ver mi historia y recuerda que sólo Dios puede juzgar y no hay nadie que desee el mal a otras personas y el suyo no venga detrás. Gracias por ver mi historia y si te ha parecido interesante, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna novedad sobre mi caso.